Hola, somos Mundo Talio, la importadora de Ushwi para España. La característica principal de las mochilas Ushwi es el tipo de anclaje, sus cuatro puntos de ajuste y su cierre articulado. También podemos ajustar según la constitución de cada uno. Su capacidad de carga es desde un litro hasta seis. Gracias a sus gomas, la mochila Airborne 9 la podemos utilizar para hacer enduro. El modelo Airborne 9 tiene varios compartimentos. Su compartimento para las herramientas y el compartimiento de la hidratación. Gracias a sus gomas podemos transportar el casco cómodamente. Es importante evacuar el calor corporal, por eso Ushwi ha diseñado un panel trasero ultraventilado. Esperamos que os haya gustado toda la colección Ushwi y para más información podéis entrar en talio.net.